hola bienvenidos a este vídeo donde vamos a continuar la exploración de este magnífico programa muy ingenioso llamado mágica voxel y ahora sí es tiempo de iniciar con las herramientas de modelado nos vamos rápidamente a ello si voy a moverme un poquito así recuerden que si yo quiero centrar vengo aquí y me hace un eje aquí tengo el eje x el y y el z si yo puedo modificar mi caja como como quiera ya vimos en tutoriales pasados y bueno voy a seleccionar esto y voy a seleccionar attach sí y bueno generalmente va a estar así con este puntito ahí entonces yo le doy project si voy a generar unas líneas incluso pues puedo generar esta línea con esta de abajo no hay tanto problema pero si aquí cambio la perspectiva vamos a mover la perspectiva si por ejemplo ahí y le voy a dar project si quiero que observes cómo se pegan las líneas a los bordes de oa las paredes de la caja si dicho sea de paso me voy a cambiar rápido aquí porque te quiero mostrar algo rápidamente decíamos en el vídeo pasado que el como navego dentro de la caja y dentro del word afecta de perspectiva a free aunque son iguales aparentemente este a la hora de trabajar con esto pero también afecta si cuando hacemos clic derecho es decir si yo estoy en perspectiva si observa como el el movimiento de la cámara gira en torno a la caja pero si yo me cambio a free el movimiento de la cámara gira en torno a toda a todo el escenario a todo el world ok entonces es algo importante y lo mismo en orto si si estoy en orto y hago clic derecho si puedo con la vista ortogonal sin pérdida digamos que es igual la vista si puedo manejarla para donde yo quiera pero si me cambio a iso si solamente la voy a poder manejar así aunque yo lo intente hacer para arriba se va a quedar ahí atorada no entonces vamos a regresar rápido porque quería hacer esa precisión antes de que se me olvide y avancemos más no no hay otra como que lo experimentas por ti mismo sí pero únicamente en vez de hacer los movimientos con esto como lo hice en el vídeo pasado lo hagas con clic derecho y veas cómo funciona voy a cambiar la perspectiva así que me da mucha libertad y voy a regresar o con tab o con éste a editar ok entonces ya vimos ahí si yo le quito este de project regresando ya de lleno fue un rompimiento muy abrupto no dijimos que me hace una proyección sí pero si yo le quito este de project y hago una línea que pareciera paralela a este si de hecho se ven iguales observa lo que pasa cuando la veo desde arriba si ya no la proyecta sino que la saca totalmente recta ahora sí como una verdadera línea y no como una l si la viera desde arriba sí entonces hay que tener cuidado para que no nos engañe este la perspectiva si eso pues no afecta si lo hago desde acá pues lo mismo prácticamente si pego la línea aquí va a funcionar de la misma manera no va a haber ningún problema solamente afecta cuando estoy trabajando si acá si este que si nos podría engañar entonces hay que tener cuidado con ese asunto anteriormente el círculo para hacer un círculo estaba por aquí en la c no y de hecho le dejaron el c no pero ahora se llama shader mode en el siguiente vídeo vamos a ver este porque es sumamente interesante pero por lo pronto si queremos un cuadrado desde aquí le cambiamos acá si y tenemos un cuadrado ahora se hace con un huequito ahí como puedes observar voy a poner por acá si pero si yo le pongo fill se va a rellenar ese cuadro le voy a cambiar de color si para estar trabajando con otro color ahora aquí en iven realmente estoy tratando de averiguar cómo funciona si se lo quito este pues es prácticamente iven quiere decir igual o parejo en este caso veo que hace lo mismo quizá más adelante encuentre alguna alguna diferencia en otras versiones al parecer este si los lados no eran igual pero aquí se ve totalmente cuadrado lo mismo con el círculo o sea si yo me cambio por acá obviamente seguro encontraré la respuesta un poco más adelante pero realmente por el momento no no veo que afecte mucho este de iven este puede estar equivocado de cualquier forma entonces vamos al círculo ahora lo vamos a cambiar y observa ahí tengo el círculo y está relleno pero si yo le quito este de fill se hace un huequito ahí si incluso le puedo cambiar de color y le voy a decir fill y puedo encima hacer otro círculo no si lo cambio ahí va a estar encimado si y si en este caso creo que el iven tampoco afecta demasiado si ya me saturé de este asunto y todo voy a puedo venir acá a tool si está replegado lo puedes desplegar y en select por ejemplo puedo seleccionar todo sí y le puedo poner clear sí y lo limpia lo puedo rellenar todo si le hago full y pues también lo puedo limpiar o sea con esto puede ser rápido eso y básicamente hasta el momento si con esta herramienta creo que es todo lo que lo que podemos ver por ahora si puedo regresar a hacer un cuadrado puedo hacer un círculo si puedo hacer una línea si eso cambió con respecto a versiones anteriores no de hace unos estoy hablando del año pasado no entonces realmente no he fijado cuando fue el release de esta pero por acá antes teníamos esa del circulito no entonces bueno espero que te sirva este si te gustó dale like suscríbete activa la campana para seguir aprendiendo de este también voy a traer por ahí unos tutoriales de inscape y vamos a seguir también con con shotcut hasta luego